Pero se me hacen normales a mí las auditorías. Tuvimos incluso auditoría en el 2011, en el 2012, en el 2013 de la Auditoría Superior de la Federación y del propio Estado. Algunas de ellas logramos solventar las observaciones, yo diría que más del 90%. Estas últimas a las que usted alude y que han aludido algunos de los que tienen voz para hacerlo, pues son las que se refieren y que son normales. Gracias por ver el video.